Con el puesto final llegamos y nos quedamos La mini mini pa' que no bailen mi compadre dice ¡Alla va para las mujeres que les gusta la comida, ¿eh? ¡Alla va para las mujeres que les gusta la comida, ¿eh? ¡Alla va para las mujeres que les gusta la comida, ¿eh? ¡Alla va para las mujeres que les gusta la comida, ¿eh? ¡Alla va para las mujeres que les gusta la comida, ¿eh? ¡Alla va para las mujeres que les gusta la comida, ¿eh? ¡Alla va para las mujeres que les gusta la comida, ¿eh? ¡Alla va para las mujeres que les gusta la comida, ¿eh? ¡Alla va para las mujeres que les gusta la comida, ¿eh? ¡Alla va para las mujeres que les gusta la comida, ¿eh? ¡Alla va para las mujeres que les gusta la comida, ¿eh? ¡Alla va para las mujeres que les gusta la comida, ¿eh?